Estamos de regreso en el Gimnasio del Estado. A punto de iniciar el cuarto y último, bueno, cuarto periodo, 90 a 88, el Yeti haciendo de las suyas. Ay, el Yeti. Sin comentarios. ¿La Rayette? Pues salió muy sonriente. Lo bueno que no se enocó. Decíamos desde la pausa, pobre Rayette, no sabe lo que le espera. Pobre Rayette. ¿Y qué nos espera a nosotros y a toda la gente que nos sigue a través de Telemac? ¿Siguen? Pues el coach hablando con el árbitro, pero también aquí, pues, que no te marquen un reloj de 24 sería cuestión de... sería para reclamar un partido completo porque, pues, en una posición puedes hacer cuatro puntos y te hacen falta de tres. Y más a como estaba el juego, estaba empatado en ese momento. Y son los dos puntos que tiene diferencia ahorita el Rayos arriba. Mucho diálogo con los oficiales, pero hay que concentrarse en el partido. Y vemos al Yeti bailándole a la banca de los Rayos. Ahí está Pacheco y Tona viéndolo, ¿eh? No más. Están chiquitos, déjalos. Y Pacheco parece que fue el bueno ahí. Wright Jr. a punto de sacar. Desde un costado de la cancha. Voltea a ver a la Rayette. Le dice DM Pisa. Y aquí arranca el cuarto periodo, 90-88. Viene Wright Jr. a la canasta y están cesando. Y se vuelve a empatar el juego. Viene Monreal moviendo el balón. Kubrick Kappers. Ahora es Henry Henry a darse la vuelta. Le robaron el balón, Wright. Wright sigue. Le da a Grover. Y hay falta de tiro. Falta de camacho, al parecer. Y puede Henry no ser ese camacho finalmente. La tercera personal. Y ahí les va el dato. Hasta el momento... Segunda, perdón. Está Glenn Wright Jr. con 30 unidades. Y por parte de Rayos, Andrew Lombel con 28. Con 29, perdón. Son los máximos anotadores. Y falta un periodo todavía. Vamos a... ¿Cuánto te gusta que quede esto? ¿Ciento? 120, ¿no? 120 por cada equipo. Y si sigue este ritmo, Wright Jr. puede llegar hasta más de 40 puntos fácilmente. Casi pegándole los 50. La verdad que no sabemos por qué no está jugando la NBA este jugador. Viene Henry con el balón. Henry a dar a Bell. Bell quiere acomodarse en la línea de tres. Kappers se adelantó y le quitó el balón. Pone calma al de los halcones. Viene Wright. Le da Glover abajo de la canasta. Y están cesando. 93 a 90. Juego de ida y vuelta. Nada para nadie. Ninguna ventaja significativa. Aquí el Yeti tirándonos besos a los tres. Y aquí Henry metiéndole dos puntos más a la cuenta de los rayos. Ahí va Yeti. Y aquí va el Yeti con nosotros. Aquí Daniel que... Ya me está perdonando. Viene Rice. Rice. A Hutchinson. Hutchinson con Glover que está cayendo. Fernando. Fernando ya cayó aquí. Fernando quiere un selfie con el Yeti. Y aquí tenemos al Yeti. Sabrá que corre peligro con eso. Está en la duela Glover. Yo creo. Fernando es el que está más animado aquí. Y aquí hay un jugador reaccionado. Está Glover girando. Ya se repite. No, no, no. Fernando toma fotos. Te tomaría una foto, pero... Digo. Está muy lejos. No, pero... Fernando sí que andaba animándolo. Sí, mejor. A ver, Yeti. Vamos a hablar del Yeti. No, ya se fue. No, ya le sacó la vuelta a Fernando aquí. Le tuvo miedo. No, Fernando sí me lo va a contestar. ¿Qué pasó, Flaco, con eso? Viene Glover. Le da a Bell que está recuperando. Henry con el balón. Henry sigue. Henry pone calma. Está en la línea de tres. Henry para enfrente. A darse la vuelta. Le pusieron un tapón. Es Rice Jr. que tuvo problemas con el balón. Cuppers ahora. Puppers con Hutchinson. Ahora es Glover. Sigue el número cero. Cuidado. Cayó mal. Sí. Camacho. Cuidado con eso. Aunque al parecer no es tan grave como podía pensarse, pero ya se está reincorporando ahí. Lo digo por la cara que tiene Camacho, que no se ve que esté con tanto dolor. Y se ajusta el calzado. Tal vez por ahí radicó el problema. Y aquí vamos a ver la repetición. Como cuando cades cuando se lleva el golpe. El buen amigo Tomás López aquí nos acaba de pasar las fotos de lo que nos pasó, Daniel. Imágenes muy fuertes. Sí. Técnico a Glover. Técnico a Glover. Y la segunda le van a dar a Rice. Cuidado con Rice, que se fue siguiendo al oficial. No puede perder una cabeza. No marcaron técnico, de hecho. Y va Henry a los vestidores. No anda bien, parece Henry. Bueno, más bien era Camacho. Ahora ese Manuel. Manuel entre dos. Le da Wilson. Wilson de tres. Adentro. Partido empatado una vez más. Dice Lili Nebarrete que qué pasó. Que abusados con el Yeti. Con su Yeti, dice los caballeros. ¿Por qué nos mandaste este, Lili? No, la verdad que es parte del espectáculo. Viene Coppers. Y está fallando la pelota. Sigue siendo los halcones. 7.32 por jugar. Rice. Falló desde que tiró. Sabía que había fallado. Pero a rematar la jugada. Es que estamos viendo cómo está la marcación. De bloquear a Glover para que no recupere el esférico. Pero están dejando a otro jugador libre. Y en esta ocasión, pues, Rice recuperó el esférico. Con real de tres. Falla. Wilson. Se queda con la tabla. Ahora es Henry. Henry a Wilson. Wilson sigue. Wilson. Se llevó un empujón. Emanuel. Con la marca enfrente. Y está empezando. Emanuel. Que canasto de Little. Emanuel no ha tenido a lo mejor tantos puntos, pero ha sido fundamental en las transiciones de rayos y también en la defensa. El liderazgo que aporta, además. Cappers sigue. Cappers sigue. Lo cubre. Monreal. Cappers. Falta. Y si es de Wilson. Puede Monreal finalmente. Puede Monreal. Que vemos en pantalla. Noventa y siete a noventa y siete. Apenas la primera personal de Monreal. Hay cambio de balón en la duela. Por cierto, está hasta este momento una situación curiosa con Steve Monreal. Porque lleva cinco tiros de tres puntos, pero todos fueron en la canasta sur. No ha visto solamente uno bueno en la canasta norte. Y rayos de Hermosillo en estos momentos con dos, con solo dos jugadores de experiencia en la banca. Camacho está en el vestidor. Lo están atendiendo. Viene Cappers y están cesando. Noventa y nueve a noventa y siete. Seis cuarenta y seis por jugar. Viene Monreal con la bola. Wilson. Wilson. Está fallando Wilson. Rice baja la tabla. Vienen ahora con Glover. Glover se da. Ese pasito que se quitó a toda la defensa. A jugadores en el suelo por los dos lados. Viene con el alley-oop. No. Mejor Monreal que tire de tres. Adentro. Y ya lo colocan más a la banca. Cien a noventa y nueve. Viene la respuesta y están cesando. Ahí tendría que poner una marcación muy pegada a Rice durante este último periodo. Ha sido la clave por parte de los halcones. Vamos a ver quién se quitó más adelante por lo pronto. Y a rematar, Henry. Y la verdad que Rice es un jugador espectacular. Pero muchas veces la quiere hacer personal. Y falla. Y aquí. La banca un triple más. Ahí no falló. 105 a 102. Eje final. Wilson con Henry. Henry va la canasta entre dos. Se negó a entrar el balón. Y hay falta. A ver, uno marcó una cosa y otro otra. A ver cómo es finalmente la falta. Falta de los halcones. Y allá. Glenn Rice Jr. su segunda personal. Ahí está Steve Monreal a mover desde la base de la canasta. Wilson con Henry. Le dan a Monreal. Monreal le dio el balón a Henry. Falta de Cuppers que lo empujó. Y le da una palmadita al oficial. De hecho, ya los oficiales le dijeron a Glover y a Rice que si le seguían reclamando, les iba a marcar el técnico. Y ahí está Steve Monreal. Entonces, a mover desde la base de la canasta. Le dan a Henry. Pierde el balón. Es Glover quien la tiene. 105 a 102. Glover le dice a Rice con calma. Pero hace este buen movimiento. Le dan a Hutchinson de tres. Adentro. Y todo le está cayendo a Obregón en este periodo. Toman ventaja ya de seis puntos. 108 a 102. Viene Steve Monreal. Monreal le da a Wilson. Wilson de tres. Falla la pelota. La pelota es de Landon. Y viene con Rice. Ponen calma. Y le dice su coach calma. 108 a 102. Perdió el balón. Rice lo recupera. Sigue. Está fallando y remata Glover. Es el momento de Alcone. Si sabe cómo controlar este y mantener esta ventaja, el juego está en sus manos. 110 a 112. Manuel sigue. La bola es de los rayos. Déjenme mencionarles rápidamente los parciales. El primero quedó 36-35 favor de Hermosillo. Tiempo pedido por parte de Obregón. Y aprovechamos. 36-35 el primero favor de Hermosillo. El segundo. 24-17 favor de Hermosillo. Bajó un poco la producción. El tercer periodo fue de alta producción para ambos. 30-36 favor de Alcone. Y en este momento, pues, es más que claro que Alcone se está llevándose la delantera. Pues, ya falta bastante tiempo de actividad en la actividad del último periodo aquí en la Gimnasio del Estado. Vamos a ver la reacción por parte de los pupilos Jim Cross. Vamos a ver si demacan ya, pues, una defensa personal a Rice Jr. porque la verdad, él es el que va a tirar todo en lo que falta de este último periodo. Vamos a ver la estrategia de Jim Cross. Y, por supuesto, también que les caigan a los tiros de larga distancia a los rayos. De hecho, están haciendo la estrategia. El equipo de Obregón y Rice Jr. Está en una orilla. Le están echando aire. Porque es un gran esfuerzo el que ha hecho este jugador. No ha parado de correr, de brincar, de hacer de todo. Y es el que tiene a los halcones arriba. Ahí están dos novatos echándole aire. Y eso, qué refrigeración en el gimnasio del Estado. Vean cómo está Rice. Hidratándose, alistándose para el combate. Porque faltan 4.26 por jugar. Ciento días a 102. Y ahí siguen. Le están poniendo guayas en el cuello. Y está listo, entonces. Y se reporta Uriel Martínez también de la Ciudad de México. Le enviamos un saludo. Ricardo también te manda saludar. Saludos para Uriel hasta la Ciudad de México. Damos saludos a Manolo. Y saludos también al buen Junior que está en Obregón. Que ahora es conductor de deportes en Obregón. Estuvo muy pendiente de los halcones. Y sigue pendiente. Ya lo esperamos saludar. Y perdía la bola y recupera a Manuel. Cuidado con esta. Agarrar pista entonces. Cuppers. Están cesando. Diferencia de 10 puntos. La diferencia más larga en este partido. Vean el ajuste de la defensa. Viene Landon a clavar el balón. ¡Vámonos! Impresionante cómo voló a Terbury. Wilson de 3. Adentro. Y era importante para Hermosillo lograr una canasta después de tanto tiempo. Y aún así están a 9. Sí. Ponerlos en la raya de esos 10 puntos. 9 de diferencia. Rice Jr. con el balón. Sigue Rice. ¡Va la canasta! Impresionante lo que iba a hacer. Landon se queda con la tabla. El equipo de Rayos no está recuperando los rebotes. Están durmiendo la defensiva de los Rayos. Ahora es Cuppers. Cuppers va por el centro. Cuidado. Se ve un golpe, sismo real. Y hay falta ofensiva. Se molesta la banca de Obregón. Y hay falta ofensiva. Ahí se disculpa Cuppers con Steve Monreal porque sabe que sí le había dejado el brazo. Viene Monreal con el balón. Es la cuarta falta de este jugador. Monreal sigue. Monreal va a la canasta. Monreal prefiere ir con Emanuel. Emanuel por el centro. Proviene Wilson de tres. Falla la tabla. Es de Rice Jr. ¿Qué le da a Glover? Glover sigue. Glover. Están cestando. Viene Monreal con el balón. Están jugando desesperados los dos equipos. La diferencia es que a Obregón le cae en todas las canastas. De Sosillo ha fallado bastante. Monreal de tres. Falla la tabla. La tabla es de Rice Jr. Y esa es la diferencia. Las tablas. Y que está lanzando muchos triples, Hermosillo. Ya también está desesperado. Está lanzando puros triples nada más. Ahí la marcación de Emanuel. Tiene que cambiar a Rice porque es más rápido el representante de los falcones. Y vemos a Camacho desesperado en la banca porque no puede entrar. Rice de lado a lado con Hutchinson. De tres. Falla la pelota. Es de Landon que remate y no puede encestar. Monreal con el balón. Ahí ganó el rebote entre tres jugadores de Hermosillo a Terbury. Viene Rice a atravesarse. La pelota es de los rayos. El momento anímico es de Obregón y lo decimos bien que quitarse el chip de lo que había pasado en el tercer cuarto y enfocarse en este periodo y lo han hecho. Viene Monreal con el balón. Vean qué buena defensa les están poniendo. Y aquí están cestando, sí, Monreal. Diferencia de ocho puntos. Viene Cuppers con el balón. Cuppers sigue. Cuppers. Perdí y recuperaba ahí mismo ahora el Rice Jr. Dos minutos por jugar. Ahí pone freno. Está retando Emanuel. Sigue. Y esto ya no cuenta camino el jugador. No, falta. Bueno, falta el final de tiro. Otro dato, compañeros. Treinta y ocho puntos hasta el momento para Glenn Rice Jr. Once rebotes. Quince asistencias. Triple doble de Rice. Es un jugador así, bien decíos, Daniel. Es de nivel NBA. Sí, la verdad que no sabemos por qué no está en la NBA este jugador. Viene Grover abajo de la canasta entre dos y están cestando Grover. Y de tiempo fuera Jim Cross porque se le está cayendo el equipo. Se le está cayendo todo el partido, todo lo que hizo en el juego y en el último periodo le están sacando el partido. Y es que la bujía de los halcones, pues Rice, en este último periodo, la verdad, ha hecho lo que se le antoja con la defensa de los rayos. Vamos a ver si la marcación la cambia porque es más rápido, es muy rápido. Y en esta ocasión, pues, le ha ayudado mucho también que Grover, pues, los pases que se le ha bajado de la pintura, pues, los ha hecho canasta. Saludos para la familia de Cristian Rivera que nos sigue desde Phoenix. Saludos. Ingeniero encargado de la unidad móvil junto al ingeniero Podaca. Le aprovechamos para mandar un saludo a mi querida madre allá a Guataván por la señora Idolina. Gil de Palafox, pendiente de la transmisión, dice que todavía está despierto. Saludos. Saludos, por supuesto. Michael Glover también con doble-doble. Ya son 29 puntos y 10 rebotes para este jugador. Y ahí están las rayettes en la duela del gimnasio del estado de las minirrayettes también. La verdad lo sabíamos desde la previa de este juego que iba a ser así de peleado, así de emocionante. Y sobre todo las individualidades que tiene Obregón que pueden sacarlo en cualquier momento de una situación complicada. Es impresionante cómo juega Obregón y Rayos de Hermosillo batallando pues con la lesión de Camacho. La ausencia de Villanueva también. Y de Villanueva. Le dice que va a batallar bastante con esta lesión. Viene Bel de tres. Y ahí falta. Falta de tres tiros desde la línea. No lo puede creer el coach visitante. Y en sexta a los tres se pondrán a siete. No lo puede creer el coach visitante. También Carrillo. Y Glover platicando con Henry. Segunda falta apenas de Hutchinson que... ¿Cómo ha hecho daño este jugador? En sexta el primero entonces, Bel. Rápidamente un saludo para la familia del ingeniero Cristian Ríos. Cristian Ríos dice por aquí. Rivera. Rivera, perdón, que nos sigue desde Phoenix. Un saludo para todos ellos. Viene Bel. Y está fallando. Raro que falle Bel, pero falló aquí uno importantísimo. Y Obregona a consumir todo lo que pueda ahora en el reloj. Diferencia de ocho puntos. Y Rayos abrió la defensa y eso le va a dar espacio en la cintura a Rice. Y aquí viene Rice de tres. ¡Adentro! ¡Qué jugadorazo es Rice! Viene Montreal. Todo el momento que Glenn Rice estuvo haciendo tiempo, botando el balón lentamente, estuvo volteando hacia la mesa a ver al chapito. Se esperó a que le quiera diez para disparar. Y aquí marcación en toda la cancha. ¡Viva! 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 Este es el que queda falta, es ahora parte de los rayos. ¡Viva! 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 Y aquí le recordamos a partir de las veinte horas ocho de la noche a través de Telemax. Le hacemos una cualidad de invitación para que venga a presenciar la mejor actividad de la gran final de Ciudad Copa aquí en la Biela de Quimnasio del Estado. Y también a través de FIBA América, claro. El compañero de IMSport también ya presentes aquí en Quimnasio del Estado. Cuarta falta personal de Henry. Está Cappers hablando con el oficial. Ya vamos a ver Cappers la pelota que viene con... Y se la dieron a ver si no puede dar la falta. Sí. Y nadie va a asistirlo. De lado a lado, Cappers. Cappers sigue. Va la canasta. Ahora con Glover. Está fallando la pelota es. ¡Ay, cuidado! Aquí le cayó en el brazo a Wilson. Bola de 2, 10 de los rayos. Posición de rayos. Pero sí, cuidado con ese tipo de reacciones porque puede lastimarse un jugador. Sí, la verdad que, pues, de perder un partido un jugador. ¿Y a dónde van los demás? Y Steve Morreal le dice, ¡ayúdenme! Y el equipo de Obregón va a hacer marcación en toda la duela también. Aquí está la repetición, cómo le cayó encima. Y aquí viene Steve Morreal. Jim Cross quiere pedir ahora un tiempo fuera. Se había tardado, hay que decirlo. Con Henry el balón. Henry de 3. ¡Adentro! Y dice marcación en toda la cancha. 16 a 121, a 116. Y no daban la falta. Perdieron aquí fácilmente unos 5 segundos. Desde cuando sacaron era la falta. Y lo decía Jim Cross, den la falta y nadie daba la falta. Ya los dos equipos con faltas acumuladas, 30 segundos por fila. Y aquí está Glenn Wright Jr. En la línea de tiros libres. Impresionante este jugador. Viene con el primero. Y está encestando. Y ahí está la porra de los rayos que no se cansa. Segunda de Wright Jr. Y están encestando tiempo pedido entonces. ¿Cuántos puntos dijiste? 120 que eran necesarios fácilmente, ¿verdad? De 7 puntos. Son 123 ya para el conjunto de los alcones. Y Ariadna, ¿cuántos hicimos de Wright? 40 al menos, ¿verdad? 40 puntos iba a ser aproximadamente de Wright. Ya los lleva, creo. Ya fácilmente. A ver, déjenme actualizar en ese momento. Y ahorita les aviso. De hecho, es la primera vez que este jugador en este año juega en una liga que no sea de desarrollo de NBA o NBA en su caso. Porque es muy joven. Diferencia de 7 puntos. 43 son los puntos ya. O sea que le atinamos a los dos pronósticos. Más de 120 y los más de 40 de Wright. Entonces, el jugador del partido. Y además de triple doble. Glenn Wright Jr., el ex NBA. Cuando aquí se va a reanudar esto. 123 a 116. Y aquí están los alcones. Estos cinco que están en la duela. Han jugado prácticamente todo el partido. Y tienen a los alcones arriba. Viene Henry. Henry a la canasta. Y están cesando. De tiempo corto el conjunto de alcones ahora. Y con todo y las faltas que tiene encima Henry. Él ha sido el más efectivo en el último minuto. O en los últimos minutos. Ya con un total de ocho puntos. Lo mejor que le ha pasado a Rayos en este pobre cuarto periodo. Así entonces. Las cosas. Faltas acumuladas para cualquiera de los dos. Y en cuanto a la valoración. Esa estadística que es la suma y resta de todo lo bueno que haces. Lo malo que haces. 61 puntos de valoración tiene Glenn Rice en este juego. No, es altísimo. En promedio se tienen 29, 28, algo así. 60 puntos. Es abismal. Por ejemplo, el segundo de los titulares de alcones tiene 29, que es Glover. 123 a 118. 27, 6 por jugar el balón es de los alcones. Que deben de jugar con el tiempo. Y los aficionados se mantienen aquí en su butaca en la duela de gimnasio del estado. Esperando una reacción. Y hay que aprovechar los errores de la ofensiva por parte de los alcones. 27 segundos de actividad, Daniel. Alejandro González está haciendo calentamientos en el momento de que para cometer faltas podría entrar a este jugador. Pero no está entrando en ese momento. Viene ahora entonces Cuppers. Le dan en cortito. Y hay falta. Si no hubiera cometido esta falta, Cuppers parecía que había perdido el balón. Falta de Manuel Liro. Su cuarta personal también. Y viene Landon. Aterbury. Desde la línea de tiros libres con dos oportunidades. Aquí acabamos de cruzar señales con Camacho. Su problema es el tobillo izquierdo. Ya lo están atendiendo. Le preguntamos cómo vas a estar. Y dice, más o menos. Así que mañana no podemos adelantar si va a estar o no va a estar. Y sería una baja importantísima para Rayos y va a estar. Tiene Landon con la segunda oportunidad. Y está cesando. Tiempo pedido por parte de los Rayos. Alcones, en este cuarto, tuvo el momento anímico en todo el periodo. Ahí es la clave porque Rayos no supo aprovechar las pocas fallas que tuvo Balcones y a la ofensiva fueron muy erránticos en este periodo. Esa fue clave. Como en momentos, Rayos no podía penetrar porque la defensa estaba totalmente concentrada en evitar que metieran puntos. Y ahí está el resultado. Y otro factor clave que comentaba Fernando es los rebotes. Obregón ganó todos los rebotes que quiso y tuvo hasta segunda o tercera oportunidad en algunas ocasiones a la ofensiva. Esa fue clave también en este periodo. Obregón es un equipazo. Eso sí hay que mencionarlo desde la primera vez que lo vimos en la temporada aquí en Hermosillo. Sabíamos de lo que era este equipo de Obregón. Ya antes de arrancar con la actividad de estos últimos segundos. Aprovechamos porque el día de mañana a partir de las 2 de la tarde, las finales del campeonato estatal de Maxi Baloncesto. En las diferentes categorías que es el de la capital sonrovencia. Y aquí a mover el balón Emanuel Lidl. Que viene con quién. Son 5 segundos Wilson. Tienen que tirar de 3 rápido. Monreal de 3. Falla. La pelota es de Landon. Y el equipo de halcones de Ciudad Obregón está quedándose con el primero. Glover. Le dicen que no. Le dicen que se calme Glover. Y así. El equipo de Ciudad Obregón está quedándose con el primero. Le dice Glover. Los 4 van a ser. Y así las cosas entonces. Acaba el primer encuentro. Glenn Rice Jr. Impresionante lo que hace este jugador. Y así se llevan el primero de la serie. Y creo que no hay discusión de quién es el jugador del partido. Impresionante Rice Jr. Y ahí está nuestra compañera Díaz Nibarra. Con el jugador del partido. Un momento, un momento. Que va a festejo de equipo. Y ahí están. Fue un gesto de agradecerle a la gente que hizo el viaje con ellos, Ricardo. Que vinieron de Ciudad Obregón. Así es. Aquí estamos compañeros con Glenn Rice Jr., el jugador del partido cortesía de Spalding. Glenn, congratulations on tonight's win. You came from behind. What was the turning point for you as a team? No, we just had to play harder. We just continued to play harder. And we started making some shots that we weren't making early. And we defended. We just came and defended. Dice Glenn Rice Jr. que la clave fue que empezaron a jugar bastante fuerte. No lo hicieron al principio, pero cuando una vez que lo hicieron, empezaron a jugar así y vinieron de atrás para conseguir el triunfo. It was a team win. It was a team win, but definitely you were impressive tonight. Triple-double and over 40 points for you. Easy, ¿verdad? I mean, my teammates made it easy for me, so it was just good to be able to get the win here on the road. That's all I can really say. Dice, le comentábamos del triple-doble y que fueron más de 40 puntos y que ciertamente fue una victoria de equipo, pero que pues para él fue una salida impresionante. Y dice, es que mi equipo me puso las cosas fáciles. Ellos hicieron las cosas fáciles para mí y así cayeron los puntos. But hey, man, 40 points against Rayo, the number one team in the league, I mean, that's something. Yeah, sometimes that's what it takes to get the win, and so I'm just happy I can be on the winning side today. Dice que algunas veces les pasan este tipo de cosas de poderle anotar 40 puntos al uno de la liga y que cuando él tiene la oportunidad, pues definitivamente que la toma. What do you guys expect for tomorrow? Is it going to be easy to keep up with the same speed, with the same speed and the same rhythm and the efficiency for tomorrow, ¿on? I mean, it's going to be... Let's go, T-Royce! Three more to go, baby! It's going to be even tougher tomorrow, probably. You know, the number one team all season, so they're going to come out here and play even harder, and it's just going to be probably a little more competitive, but we're ready for it. Dice que mañana incluso esperan ser más competitivos. Es que les decíamos que si serán capaces de mantener ese nivel, esa eficiencia, esa velocidad para mañana. Y dice que es lo que esperan, poder mantener el ritmo. Three more to go, that's what Glover said. Three more to go, that's our goal, just win four. We try to win as fast as possible if we can. Ahí están las palabras por parte de Glenn Rice Jr. para toda la aficion. Felicidades. Dice, tres más y seremos campeones. Así que eso lo dijo alentado por su compañero Michael Glover. Y dice, tres más y seremos campeones. Obregón está más que vivo al haber ganado el primero aquí en Hermosillo en la gran final. En cuatro juegos se llega a la serie, dice entonces Glenn Rice Jr. Qué partidazo nos regalaron estos dos equipos. El equipo de halcones nunca bajó la guardia. Y ahí está el resultado. Vamos a las acciones de este partido del tercer periodo presentado por Spalding. Así es, esto es lo que pasó en el tercer cuarto de este encuentro aquí en el Gimnasio del Estado, en el cual empezaba así Henry con la canasta. Respondía de larga distancia a Hutchinson. Una canasta más por parte de Camacho, pero vendría la respuesta por parte del jugador del partido Glenn Rice Jr. Andrón Bell también en larga distancia estaba encestando la canasta. Y así las cosas, Ricardo, en este partido, donde por momentos el equipo entonces... Sí, ese tercer cuarto en el cual halcones comenzó a forjear lo que sería el último cuarto, y así vendría la canasta por parte de Henry, y esto fue lo que pasó en el último cuarto. Y nos vamos al último periodo donde el equipo de Obregón fue peleando con todo. Vemos una más de Henry después de la larga distancia de los rayos. Monreal haciendo lo suyo. Intentaron venir de atrás, pero Glenn Rice Jr. redijo a dónde van Hutchinson, también de tres. Esa buena jugada de Cuppers que jugó al filo de las faltas, y supo quedarse Glenn Rice Jr. Al menos un metro atrás de la línea de tres encestando. Henry también de tres. Y así las cosas. Este partido lo ganaron 125 a 118 el equipo de los halcones de Ciudad de Obregón. Y a nombre de nuestro productor Jorge Cancino, Ariadni Barra, Ricardo Hernández, Fernando Palafox. Hoy ganó el equipo de Ciudad de Obregón. Mañana el segundo juego de la serie a través de Telemax. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!